Para el amigo Víctor Manuel Tojín Castro Para complacer Saludos para Maino de Chivarreto Para ser Don Sebastián Aguilar Soy Moisés López Radicado en la Unión Americana A favor de complacer con la canción La Feria de la Cruz Oh si, está pendiente la Feria de la Cruz ahí Al ratito vamos a incluir el tema Ok, dice Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y dedicarle los versos del pescador, nadador Andando en el mar pescando y pescando en el mar pesque A una niña de 15 años y de ella me enamoré Soy como el agua del río que lo cojo Conciente basura Ahora tengo un amorcito que huele a piña madura Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Saludos hasta Guantajau Allá estaremos el 2 de noviembre Saludos a Juanito Luz Y a todas las familias por allá Soy como el agua del río que no cojo Conciente basura Ahora tengo un amorcito que huele a piña madura Ya con esta me despido porque ya encontré a mi amor Aquí se acaban los versos del pescador, nadador A las niñas que están bailando Bienvenidas A todos los presentes por ahora los invitamos a bailar Vamos todo el mundo a disfrutar de esta feria Acá en Parra Estud A los amigos de Producciones Torres Buenísima tarde Producciones Torres A través de Radio Tecomate 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 Saludos Y es Ronald Isulano Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico mi humilde canción Mi margencita te canto a ti Eres la dueña de mi corazón Cecilia de mi amor Ya no me hagas llorar Ya no me hagas sufrir Sin ti siento morir Jamás olvidaré Esos todos tan lindos Y aquellos labios rojos Que tanto yo besé Fierro, 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 pariente Polifacéticos Eso me viene Para las familias de Zacapulas Allí está el saludo Para todos los amigos que están en justinconía Y para todos los que están visualizando Que lo más sea bonito Mi margencita te eres mi amor Te entregaré todo mi corazón Te entregaré todo mi corazón Linda mujer que tanto adores Aunque estés lejos te recordaré Cecilia de mi amor Ya no me hagas llorar Ya no me hagas sufrir Sin ti siento morir Jamás olvidaré Esos todos tan lindos Y aquellos labios rojos Que tanto yo les sé Segurito ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! 22 de marzo Estaremos en la abundancia Lo de Daniel en la abundancia Otro vento internacional Allá estaremos En la fuerza de México Desde Tierra Mixteca, Oaxaca Por segunda ocasión Tengo a Mirupe con su boquita Resueña Me dio su mano Pa' que me acordara de ella En este mundo Ya no quiero más morenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi lomita viña verde Pues ahora sí Se acaban mis trabajos Yo lo que quiero es que me enfrentes en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Oye, cariñito Me voy para Parra Estud Parrafer 2024 Gracias a la Asociación de Emigrantes 2014 A otro nivel Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero dejar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Cuando riegues esas flores Regalas con mucho amor Cuando riegues esas flores Regalas con mucho amor Ella sabe florecer Si algún día me muero yo Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Ella sabe florecer Si algún día me muero yo Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Saludos al Primo Móximo Ailó Medellano del Coyote Para Juelos Saludos Carrofiero compa Arrecabaguito La Meritita Banda del Pueblo Los Consentidos del Pueblo Mi caballo enciado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy Mañana me voy a retirar Pero no sé de dónde Mi vida irá a parar Por medio del placer Por medio del dolor Serás triga y hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás triga y hermosa La dueña de mi amor Mañana me voy Mañana me voy a retirar Pero no sé de dónde Mi vida irá a parar Mañana me voy Mañana me voy a retirar Pero no sé de dónde Mi vida irá a parar Por medio del placer Por medio del dolor, serás tía y hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, serás tía y hermosa, la dueña de mi amor El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Juan Micaela desde temprano, sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo, al baile me han de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te arruine la función Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Y encontró como pareja al mero rival de Juan Vuela, vuela palomita, pasa por ese panteón Donde ha de estar mi querida con su querido señor El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Juan San Juan Así es que seguimos presentando música para ustedes, algo que también nos han pedido por acá Lo vamos a complacer con todo cariño ahí para ustedes, familias, amigos Que acá nos han llegado los mensajes y a todos los vamos a seguir complaciéndole A la directiva, tanto como aquí en Guatemala como en los Estados Unidos Gracias ahí muchachos por invitarnos Estamos contentos, vamos a presentarles la melodía que también nos pidieron Venga baile Vamos a complacer todo a Moisés López, ahí está la Feria de la Cruz Gracias a este público maravilloso que nos acompaña Homenaje a la cariñosa Gemma India y al maestro Santiago Cortés ¡Vamos! ¡Cortés! ¡Pero control Alex Udravo! ¡Pruro! ¡Pruro! ¡Aquil 8! ¡Eso me diría! ¡Todo para Valdomero García! ¡También para Máximo Ayrón, siempre al millón! ¡Allá en el llano del Coyote! ¡Para el amigo Juanito! ¡Buenísima, buenísima tarde Juanito, hay que bailar! ¡Juanito y Pula! ¡Dónde estamos, Rastún! ¡Vamos a la pista, vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! Para las hermanitas Alvarado, hoy es un saludo ¡Buenas tardes, buenas tardes! En la Feria de la Cruz De una chica me enamoré Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Era tan bonita que me daba su cariño Era tan bonita que me daba su querer Eh, eh, eh Para Miguelito Vázquez Con sentido Buenísima, tarde y noche Para los amigos Le say ビ marroquí Para Félix Alvarado Saludos al fonde fan masculino Ahí está la Angelicente Brin Rosa Hernández de la Consentida Huétrica de Sacuelpa Alisa Chipi La José Chacayá Arroz Mery está aquí Saludos, Lirita A Cris y Díaz, ¿Vale? Saludos, chicas Muchas gracias por el apoyo A Ronald S. Bravo Gracias Primero A las hermanitas Alvarado Ayer cuando así tercero A los copiales A mi compadre Manuel Sibarán Jr. A los copiales 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 Mi compadre Machete aquí, un saludo, mi compadre Tito Castro, ahí en la Unión Americana, a la Chaperú, saludos a Ramón Hernández de Chico, a la compa Chemi, al primo Joven Lodos, familia. Los Consentidos del Pueblo, Pueblo, Pueblo. Los Consentidos del Pueblo, Pueblo. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena, ahí viene el marido, oh válgame Dios, con un solo tiro, los más o a los dos. Compadre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, con mujer ajena, ahí viene el marido, oh válgame Dios, con un solo tiro, los más o a los dos. Óyelo, eh, 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 la baila Juanito y Moonbus, mi señor y doña Josefa Tiu, y desde noviembre estaremos con ellos, eh, inscríbelo. Para el amigo Félix Alvarado, buenísima noche, saludo para el afortunado. Saludos a todos los champines, allá que somos unidos, dímelo. Saludos, cordiales, a la tierra de la chamarra, vamos tenando, dos. Que bonito público, tenemos ya, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, a bailar. Barra Estud. Saludos para el presidente Johnny, el famoso Tuto, allá en Estados Unidos, así que sea un migrante de 2014, a otro nivel. Saludos para el presidente Johnny, el famoso Tuto, allá en Estados Unidos, así que sea un migrante de 2014, a otro nivel 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 de 2014. Te quiero mi amor María Paulina Besaré tus labios Porque son de miel Mi novia vive en el paraje Chías Con gran cariño le canto con amor Con todo el alma le canto esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Mi novia vive en el paraje Chías Con gran cariño le canto con amor Con todo el alma le canto esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Te quiero mi amor María Paulina Besaré tus labios Porque son de miel Mi novia vive en el paraje Chías Con gran cariño le canto con amor Con todo el alma le canto esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Mi novia vive en el paraje Chías Con gran cariño le canto con amor Con todo el alma le canto esta guaracha Con gran cariño y con gran amor Con gran cariño le canto con amor Que bonito bailan los niños Que bonito bailan los niños Felicidades Bien está Juanito Queremos para gritar Y ahí te va el saludo para todas las directivas ¡Rebelo! Bueno, así que hemos complacido con esto, Sebas, música que nos han solicitado Y claro que sí, con mucho gusto, complaciendo Salud por la salud ahí a los amigos que están brindando Vamos a Lucila, señores, a pasarla bien y a disfrutar de esta pieza Nosotros continuamos con más Y eso dice así Se van a bailar si quieren bailar, vamos a la pieza ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Me quedé sin gasolina A los tres de la mañana Me quedé sin gasolina A los tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Me acompañaron toda la noche ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Las igualabas y el sombrero Y disfrutamos la madrugada Las igualabas y el sombrero ¡Mucho cariño! Y era usted que vacilón Y era usted que vacilón Y era usted que vacilón Con las igualabas y el sombrero Pues bailamos de cachetillo ¡Rico, rico! Las igualabas y el sombrero Y disfrutamos la madrugada ¡Mucho cariño! Las igualabas y el sombrero ¡Eso! ¡Y es Ronaldinho! ¡Poli Facéticos! ¡Eso! ¡Eso le Nou! ¡Qué bonito bonitoazgar Nosotros tenemos ahí en el torno Gracias a ustedes en Huayna Reina Por eso le vengan ¡Arriba para shoes! ¡Uy con ese buen corazón! Con esos públicos están llegando Bienvenidos, bienvenidos Vamos a pasar a ver la bonita Hoy la música de Maestro Antonio Pedro Y Ronnie Martez Y Ronald Saludos Desde México, Grupo Saverano Vamos a pasar a ver Y ahora recordemos al maestro Lalo Zul Y su jacarangosa manzanero Como decía Pedrito Uepa ya, uepa ya Otra vez Uepa ya Para el barrastruto organito Chaito, eres toda mi vida Te quiero con el alma Deber en mi adoración Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú, mi amor Tú dime Si tú también me quieres Chaito de mi vida Para yo ser feliz Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Me gustas tú, mi amor Recuerdo amor Cuando nos conocimos Tú duraste amor Toda la vida Serás mi amor Y para toda la vida Seré de ti Hasta la muerte Para ti, Chaito Para ti, Chaito Para bailar con el niño y el bus Aquí se baila Y doña José Patiú ¡Vamos! ¡Dímelo! Chaito, eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi adoración Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú, mi amor Tú dime Si tú también me quieres Chaito de mi vida Para yo ser feliz Chaito, desde que te conozco No puedo ver a nadie Que no seas tú, mi amor Recuerdo amor Cuando nos conocimos Tú duraste amor Toda la vida Serás mi amor Para toda la vida Seré de ti Hasta la muerte Hasta la muerte Tierraba Que no seas tú, mi amor Ya más y caballeros Ahora nos vamos al Cerrito del Carmen Recordando al sabor Jenga el Nenitan Oye, mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, no la necesito yo Oye, mi Diosito santo, tú que eres tan grande y bueno Abre la puerta del cielo y devuelve mi mamá Florezba mamá, florezba mamá Le traigo a su tumba donde duerme ya Florezba mamá, florezba mamá Le traigo a su tumba donde duerme en paz Oye, mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, no la necesito yo Oye, mi Diosito santo, tú que eres tan grande y bueno Abre la puerta del cielo y devuelve mi mamá Florezba mamá, florezba mamá Le traigo a su tumba donde duerme en paz Florezba mamá, florezba mamá Le traigo a su tumba donde duerme en paz El 13 de diciembre Estaremos hoy con mi amigo Félix Alvarado En la estancia Kichén Félix Alvarado La radio y la ley de Huacatán, les esperamos 10 de noviembre. Que disfruten y gocen de esta fiesta. Vamos a continuar este ritmo sabroso para ustedes, amigos de la directiva de los Estados Unidos. Muchas gracias por invitarnos. La radio y la ley de Huacatán, les esperamos 10 de noviembre. La radio y la ley de Huacatán, les esperamos 10 de noviembre. Mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui. Ahí están las parejitas en la pista de baile, moviendo chiqui. ¡Eso es mi Vigil! 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 ¡Voy! 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 Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve de veinte Al cabo el señor que le empieza a todo dar Y empieza la costa ahora en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval lo que tardé, yo lo que hice en el coche No vivimos al cine, vivo no funcione Pero que se encuentran cuando salimos de llegar Cada día no se han pensado, ni piense mal de María Porque es lo que están pensando, les juro que sí traía Cada día no se han pensado, ni piense mal de María Porque es lo que están pensando, les juro que sí traía Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las nueve de veinte Al cabo el señor que le empieza a todo dar Y empieza la cotorriada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando suena el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval lo que está rechulo y que tiene coche No vivimos al cine, vivo no funcione Pero que se encuentran cuando salimos de llegar Cada día no se han pensado, ni piense mal de María Porque es lo que están pensando, les juro que sí traía Cada día no se han pensado, ni piense mal de María Porque es lo que están pensando, les juro que sí traía A los caballos bravos Llego del norte, candelario Directo donde el teco limón Y ahorita se le hace por el piso de baile Y ahorita se moría de ganas De papas y a la ruta y a tu mujer Camino al pueblo, candelario A tus compadres se encontró Le dijo compasé que Cuca La nacha atenta pa' vivir Como no quiera candelario Se fue directo a su jacal Y ahorita se encontró dos tipos Pidiéndole a Cuca con fervor Cuanto por la nacha doña Cuca Yo quisiera disfrutarla hace un poquito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo quisiera cuela mía por un ratito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo las quiero y no les pido descuentito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo la mongo de retorno Se la baño se la seco La perfume se la seco como esta Y la historia continúa Ya se largaba candelario Llorando por su decepción Pero la Cuca se interpuso Pero la Cuca se interpuso Queriendo arreglar la situación No sea tanto el tocan delario No hay por qué dudar de mí Las nacha son estas dos burras Que tengo en renta pa' vivir Volvió al color a candelario Su llanto en risa se volvió Tanto su colgoreo Que también a Cuca le pidió Cuanto por la nacha doña Cuca Yo quisiera disfrutarla hace un poquito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo quisiera cuela mía por un ratito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo las quiero y no les pido Les cuantito Cuanto por la nacha doña Cuca Yo las monto, las retorno Se la baño se la seco La perfume se la seco como esta Y la historia continúa Pero con Roma y sus bravos ¡Eso se la piché! ¡Se me viene! ¡Que viven los niños esta noche! ¡Eso se la piché! Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Me invitaron a una fiesta En casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro Que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro Que me mira Casimira Casi mírame hacia señas para que yo la invitara Casi mírame hacia señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Mi chaparra apreta y vizca y coge a cuando camina Con un loco caminando y con el otro casi mírame Era vizca la condenada Que bonito público tenemos, que bonito público Que viva Parra Estud Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indigna se caloneaba Cuando estaba en lo bueno la indigna se caloneaba Pues tenía una patacota y casi mírame hacia el aliado Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Mi chaparra apreta y vizca y coge a cuando camina Con un loco está mirando y con el otro casi mírame A los caballos bravos Me voy, me voy, me voy, me voy Al gato y al ratón Con un monstruo más Al gato y al ratón jugaba con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugaba con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Y yo era un ratón Y tú el ratón Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Esperaste con el tiempo, de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Esperaste con el tiempo, de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco me hay Si no encuentro la culpa, no sé si a quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Suavecito, suavecito ¡Rico! Los dos del amigo Moisés ahí en Quirreloj El cantinazo uno dice Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor Al gato y al ratón, jugaba con mi amor La Prima Así continúa nuestro Buenas noches Buenas noches ¿Qué te dice? ¡Venga! Al caer ya la noche Manteniendo en bribe En fin de recuerdo Una banda tocaba A una chica conocí Una de las horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gente Nos salimos de ahí En el coche jugamos Nos separamos y amamos A los lentos miramos Un anuncio de hotel Muy despacio hasta el parque Y escuchamos así Bienvenidos a Hotel California De agradable lugar Preparamos chapá Bienvenidos a Hotel California No puedo olvidar Bienvenidos al lugar ¡Adiós mío! ¡Qué rico! Era ya el otro día Muy hermosa la vi En el carro En el carro la llevo Y compárate ahí Señalando una casa Venga mañana por mí Un beso me ha robado Por el aire hacia mí Otro día yo la busco En el mismo lugar Todo está abandonado Y aún me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace años murió Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California De agradable lugar Preparamos chapá Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California Brindamos por chapá Me dijo su dolor Siempre necesitaba Sufría decepción Y conmigo encontraba La salida de adiós Necesito palabras Perdóname mi amor, donde quieras te encuentres No te voy a olvidar, una noche grandiosa Amor de entidad, al hotel yo regreso Me gusta recordar, porque con mi cariño Te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Qué agradable lugar, preparamos champán Bienvenidos a Hotel California No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Damas y caballeros, con el permiso de ustedes Nos vamos a descansar, volvemos en 60 minutos Nos vamos al otro escenario Con el maestro Eugenio Pedro y su marido Orquesta Viene mi amigo Selvin Con permiso de mi cerrón Y sudado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!